...alegrita, que está sola de verdad. Todos lo saben. Roca, choquita, amigo. Ah, sí, hola. ¿Querés cambiar de gimnasio? ¿Querés cambiar de gimnasio? ¡Que la eche! ¡Que la eche! ¡No choca! Trabajas con ella, pero tienes que ser claro y transparente, mi hermano. Estamos en vivo, ¿ah? Por favor. Mira, la cosa es sencilla. A ver. La chica está soltera, joven, guapa, empresaria y galanes, viene. Le sobran. Algunos conocidos, algunos no tan conocidos. ¡Conocidos! Pero, una cosa es que ella haya aceptado o haya atracado alguna de las cosas. Yo creo que sí, aunque ella lo niegue, yo creo que por ahí... ¡Acéptalo! ¡Ay, bendito! Te echaron allí. Dale. Te voy a seguir en Año Nuevo. Entonces, negrita, choca está diciendo que prácticamente tú estás escuchando, estás abriendo tu corazón para algún nuevo galán. Propuestas. No, no, no sé. Propuestas. Segura, ¿verdad? Yo no sé. No sé. Ah, no. Ah, no, no, digo, no. No, no. Es como Talía, no me acuerdo. Yo no conozco a la negra, cuando se pone así toda nerviosa, toda chicharrón, es porque algo me oculta. No sé por qué. Este está haciendo un buen año para mí, en lo laboral. Sigo creciendo y nada, yo creo que voy en un buen camino y estoy feliz. Creo que sí, voy por los 10 puntos. Un ratito. Ya, la negrita es bien tímida, bien así. Lo que dice no va con ese cuerpazo. Así que, por favor, eres una diosa, lúcete, negra. Lúcete, con la diosa de negro que eres. Qué sacatada, negrita. Coge a Chico Pales, a Yari Saga. Señoras y señores. Esa es mi negra que yo quiero ver siempre. Camina, negra, camina. Haz lo que tú quieras. Desplázate. Guárrate el producto. Hermosa, apoteósica. Impresionante, imponente. Una morena de infarto. A ver, a ver. Señor. Negrita, negrita. Ahí nomás no me opaques, por favor. Es mi secuencia, es mi secuencia, es mi secuencia. No me opaques, por favor. Ahora, elígeme otro número, negra. Dos o tres. El número tres. El número tres. A ver, ¿qué dice el número tres? Latir. Latir. Es verdad que Angie ya olvidó un amor del pasado. Y su corazón está listo para volver a latir. Ah, latir. Uy, 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 uy. La verdad. No, con mucho cariño, el pasado ya es pasado. ¿Lo pasado pisado? Sí, ya pasado, pasado, pues, ¿no? Pero igual siempre hay un cariño de por medio. Y en lo que toca de aquí en adelante, yo no me estoy cerrando las puertas a nada. Tampoco estoy buscando. Simplemente, si llega en su momento, llegará. Yo nunca tenía razón. Así que, no, como que yo nunca tenía razón de que, no, simplemente si llega en su momento, llegará. Nada más que llegue. Pero más o menos, ¿cómo quiere que llegue? ¿Quiere que llegue? Altito, bajito, gordito, cachetoncito, blanquito, ojito, marroncito, clarito. De buen corazón. De buen corazón, que te ame, ¿no? Escucha, escucha tú, que vas a ser el futuro novio de la negra. Sincero, leal. ¿Qué más negritas dijiste? Nada más que soy un caballero. Eso de lo que... Suficiente. Tiene que ser un hombre como tu Kevin Blow, como tu Kevin Blow. ¡Ojo!